Bueno, son las 9 de mañan, se ha hecho tarde del instituto. Vamos a seguir durmiendo. Estudiar matemáticas en arco móvil. Matemáticas, móvil. Te he usado mi mañan, pero apeteceme hablar con mis amigos. A mí te gusta el programa. Vale. Son las 9 de la noche. Debería haber empezado ya a estudiar. Bueno, no pasa nada. Esto dice mañana, no lo anterior. No. 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 No.